¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos ver, oír, sentir. Incluso podemos llegar a intuir. Y por alguna razón, hay personas que llegan más allá de los sentidos. Mondeo siente el dominio. ¡Suscríbete al canal! Una cierta clase de personas se niega a reconocer las limitaciones de lo humano. Por eso no admiten que ninguna fuerza escape a su control. Algunas de esas personas diseñan los SAP. Otras, los conducen. Nuevo SAP 95. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, buenas noches. Lo que les vamos a contar es un disparate. No quiere decir que en la etapa anterior no les contáramos disparates. Somos conscientes de ello. Es que el disparate que hemos estado viviendo, pues, supera con creces a todos los anteriores. Aquí donde nos ven, nosotros, tres chicos responsables, sanos, limpios y bien mandados, hemos cometido no sé cuántos delitos, hemos sido perseguidos por la justicia y hemos terminado como nos ven. Esposados. Que no desposados. Y eso sin contar la serie de vejaciones, humillaciones, incluso agresiones a la propia esencia de nuestro sexo que hemos tenido que pasar. Suponemos que a ustedes les hará mucha gracia, pues, conocer al detalle la epopeya de nuestras desgracias. El sufrimiento ajeno, sobre todo si es el nuestro, visto desde casa, sentado cómodamente en un sofá, siempre produce la risa. Bueno, pero sepan ustedes que estamos aquí de pura casualidad, ¿eh? Sí, sepan que hemos vivido la peor pesadilla de nuestra vida. Y sepan que a pesar de todo lo que vean ustedes a continuación, nosotros somos más inocentes que el día de la madre. Sí, y sobre todo sepan que si no les gustan las sorpresas, el humor, el suspense, las situaciones delirantes, pues, se abstengan de ver este... este programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo ocurrió durante la emisión en directo del telemaratón que organizó el Canal 12. Joaquín padecía un ataque de amnesia debido a un golpe y Jolie trataba de que los espectadores no lo percibieran pese a los esfuerzos de Esther por desenmascararlo. Para acabar de calentar el ambiente, Eduardo apareció en el plató amenazando, como siempre, pero esta vez con un matiz especial. Los ánimos estaban muy alterados. Finalmente, el programa culminó sin ningún percance insalvable. Y Joaquín volvió al primer mundo tras pegarse un trastazo tal que la amnesia desapareció instantáneamente, haciendo que volviera más o menos a la realidad. ¿Tú? ¿Eras tú? Claro que la realidad que me esperaba era cien veces peor que la amnesia. ¿Cómo que un millón? ¿Que yo he dado un millón? ¡Un millón de pesetas! Habéis aprovechado que estaba en un estado mental de capullez aguda para expoliarme en público un millón de pesetas. No he sido yo, ¿eh? Ha sido Esther. ¿Y no pudiste impedirlo? Me he pasado horas intentando que no me tiras la pata, cubriéndote, disimulando tus despropósitos. He hecho el tonto por ti, vamos, que me ha ruido de tus chistes. Bueno, ¿y ahora qué? Soy imbécil. Actúo como si entre tú y yo hubiera pasado lo que es importante y está claro que para ti no ha pasado nada. ¿Pero qué es lo que quieres decir? No había recobrado la memoria, idiota. Sí, bueno, pero todavía estoy algo mareado. ¿Qué es lo último que recuerdas? ¿Qué pasó antes de que te dieras el golpe? No sé, tú y yo estábamos enfadados, nos habíamos peleado delante de las cámaras. Creo que era la guerra de sexos, la huelga de sexos, algo así. A piernas cruzadas, braquetas subidas. ¿Y? No te acuerdas de lo que pasó en el Hotel Manhattan. ¿Manhattan? De tres o de cuatro estrellas. ¿Qué pasa? No me acuerdo. ¿Tampoco es para que te pongas así? Mira. ¿Qué? ¿No es Eduardo? Sí, seguro que ese amigo tuyo aparece en cualquier otro. ¡Cuidado, Joaquín! Tranquila, tranquila. Tranquila. ¿Ves? El muy cachondo se ha quedado dormido. Seguro que está dormido. Chaval, despierta. Tu, 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 tu. Eduardo. ¿Qué, qué llevas ahí? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Parecieron más. Ay, no. Es una broma, ¿verdad? Es horrible. ¿Quieres, quieres decir que...? Suelta las cijeras, Joaquín. ¿Qué? Las huellas. Las huellas. A lo mejor solo está malherido. Está muerto. ¿Qué hago? ¿Cómo que qué haces? Pero, ¿cómo que qué haces? Hay que avisar a la policía. ¿Y es que...? ¿Qué? Creo que le he matado yo. Es el vestuario de Perla para las galas de este mes. Nos vamos 20 días por toda Andalucía. Voy a ver a mis padres, hermano. Me hace mucha ilusión. A mí también me hace ilusión que los vean. Les da recuerdo mi parte. Pero, ¿por qué tengo que llevar yo el baúl de Perla con la bata de cola a mi casa? Es que tenía que venir Borja con la furgoneta, pero resulta que se la han retrasado en el taller. Tenía una revisión... A ese lo único que no se le retrasa son las ganas de... Manolo, mira. El vestuario de Perla vale cientos de miles de pesetas. Ella es determinados los especiales. No quiere dejar el baúl sin que nadie se responsabilice de él. Total, yo de burro de carga. Tú cargas divinamente, Manolo. Yo cargo a la izquierda, que es lo normal. Mira, en la vaca de tu coche. Si ha estado bien con unas cuerdas, tus amigos te pueden ayudar, además. Tampoco pesa tanto. Desde luego ya puedo estar de morros contigo o mosqueado, que me miras con esos ojitos y... Susana, ¿y tú y yo por qué estamos divorciados? Pues porque resulta que así nos queremos más. Ya, pero es que me tienes a pan y agua. Voy a entrar en la andropausia sin haber desarrollado plenamente mi potencial como amante. Pierde cuidado. Tú no vas a tener andropausia ni nada de esas cosas. Eso es para otro tipo de hombre. Bueno, ¿y dónde dices que está el dichoso baúl? El baúl, ya lo habrán adivinado ustedes, estaba en la sala de maquillaje. Sentada encima de él, Jolly era la viva imagen de la desesperación y la culpa. Discutimos. Quería que me fuera con él ahí donde me dijo. Bueno, yo que sé. Estaba como fuera de sí. Decía que había conseguido dinero. Con permiso. Me empujó. Yo estaba usando las tijeras. Entonces me cogí del brazo, empezó a zarandearme y me dio miedo, ¿verdad? No sé, estaba como enloquecido. Le di una patada. Entonces le empujé, le pegué con todas mis fuerzas y cayó. En ese momento salí corriendo. Iba a empezar vuestro show. Yo tenía que volver al plató. Te juro que me fui convencida de que solo le había dado muerte. Pero sin más. Es que solo le diste un golpe, Jolly. Está clarísimo. ¿De qué? Tú no le clavaste las tijeras. Hombre, no. Directamente no, claro. ¿Entonces qué? Cayó, murió. Y luego, para darse importancia, se las clavó a sí mismo. Del susto. Se me cayeron del susto. No sé, igual Eduardo al caer... A ver, por favor. Todo esto es muy, muy rebuscado. O se caen las tijeras, se quedan con el filo para arriba, ni Agatha Christie. Oye, cosas más raras pasan en la vida. Oye. Oye, tú y yo... Tú y yo hicimos algo en el Hotel Manhattan, ¿verdad? ¿Qué? Nos acostamos, ¿a qué sí? No, no nos acostamos, no. Sí, ¿qué tal nos fue? Joaquín, por favor. Cumplí tus esperanzas, te decepcioné. Y es cierto que soy mucho mejor la segunda vez. ¡Joaquín! No quiero hablar de estas cosas delante de... De este muerto, precisamente. Pues hablemos del pasillo. ¿Te estás desmaquillando tú? Es que me ha ganado una apuesta. Pues muchas gracias por el servicio, compañera. Tenemos una gana de volver a casa. Y pillar la cama. Pues hala, hala. ¿Y tú, guapo? ¿No ibas a devolverme la civilización montado en tu moto? ¿No? Pues muchas gracias. Me encantan los hombres que cumplen su palabra. Será fantástico. Para que aten bien los hilos de todos los desmanes que están a punto de presenciar, es conveniente que sepan que yo había salido zumbando del telemaratón con un solo propósito. Sí, mi vida. ¿Lo has visto? Me he pasado el programa llorando como una bomba. ¿Tan mal hemos cantado? No seas tonto. Es que estoy muy feliz y muy asustada y muy en las nubes. El paso que vamos a dar es muy importante. Sí, pero vamos a intentarlo por lo menos, ¿no? ¿Con todas nuestras fuerzas? ¿Dónde? Mira que prácticamente estamos hablando del matrimonio. Que sí, que no me lo repitas. Tienes mi compromiso y yo tengo el tuyo. Por una vez en mi vida no voy a ser agorero diciendo que las cosas no duran eternamente. Te quiero, amor mío. Yo a ti. Ay, lo último que haría esta noche es coger un avión para irme a Bruselas, pero el trabajo es el trabajo. Lo comprendo. ¿Y tú qué? ¿Solito? Muy solito. Las chicas de Manolo se han vuelto con su madre. El de Joaquín se ha ido a pasar unos días con sus abuelos. Y el mío esta noche duerme en casa de su hermano y ese hijo. O sea que ni tus amigos. Ni una mala visita de mi madre ni de mi anciana tía Enriqueta. Solo tu imagen en el fondo de mi vaso de prensa. Hasta dentro de 40 horas, amor. Pongo el cronómetro. ¡Hane! Mis niñas. Qué sorpresa de llamada. Después de tanto tiempo. Que ya pensábamos mal de vosotros y todo. Decíamos, estos se han enamorado. O peor. Se han vuelto a liar con una lagarta de esas que les gustan para condenarse eternamente. Bueno, pues algo de eso hay. Pero bueno, hasta que llegue ese momento, chicas, tenemos 40 horas. ¿Y vosotros? ¿Dónde están canitas y musculitos? Muy bien. Le empuja, se cae, se clava las tijeras, se muere y luego se levanta, se sienta en el sillón porque le cansa morirse en el suelo. ¿Pudo llegar mientras abonizaba? Pudo, pudo. Todas son suposiciones. No hay manchas de sangre en el suelo. Hay que avisar a la policía. No. No comprendes que esto es muy serio y que no podemos estar aquí. Tus huellas y las mías están en las tijeras. Ya no. Ya no. No quiero ir a la policía. No quiero. Ya me detuvieron una vez, lo pasé muy mal. ¿Qué, te detuvieron? Sí, un par de veces. Y encima reincidente. Mira, cada minuto descubro cosas nuevas a ti. Ya solo me falta saber que hace cinco años, antes de ir a Casa Blanca, eras un hombre. No me digas que he acertado. ¿Qué pasa? Si fuera un hombre dejarías de quererme. No, seguramente seguiría colgado de ti, pero tendría que ir al psicoanalista. Me pillaron robando en un par de casas. Con lo que ganaba no me llegaba para educar y mantener a mi hijo, ¿vale? Seguro que robaste cuando trabajaste para nosotros. Hombre, robaba muchísimo. Vosotros eres un chollo, no os enterabais de nada. Claro. Fuiste tú quien se llevó los chuletones de Ávila. Bueno, me importa un huevo todo esto. Hay que avisar a la policía. ¿Qué? No. El baú. Ayúdame. Se lo has hecho, lo sabe. Es que de verdad que contigo, que es que no se puede guardar un secreto. ¿Qué pasa? Está en un estado interesante. ¿Está preñada? ¿De mi hombre? Pues, enhorabuena. Dicen que de padres maduros salen auténticas inteligencias. Superman, si no es más lejos. ¿Alguien ha perdido un zapato? Pues, este, yo, yo. Ah, que no los llevas a juego. Felicidades. Igualmente. Estoy tan emocionada que es que me gustaría inmortalizar este momento. No sé, ¿dónde están las cámaras? Pues, las cámaras están en el plató, mi vida. Son esas cosas con unos puntitos rojos a las que hay que mirar cuando estamos haciendo el programa. Ya sí, pero yo digo esas que controlan el edificio y todo. Ah, esa. Hija, cuando tengas edad para comprender estas cosas podrás ver a tu madre. El día que se enteró que te quedó en su seno. ¿Y por qué la llamas, hija? Ah, porque presiento que es una niña. Ah, ¿y si yo presiento que es un niño? Bueno, pues fecundas a otra, ahora que estás en racha. Este es tu padre. ¿Se cree que soy un menú? Que fecundes a otra, dice. Ah, a mí no me mires. Chiquillo, vaya pedazo de pelo que te ha salido en la oreja, váyate. Manolo, cada día te pareces a tu madre más. Trae que te lo quito, que viste ante unas tijeras por aquí. A ver, espera. Ya está. Manolo, ¿te ha hecho sangre? Pues yo no he notado nada. ¿Pero tú qué vas a sentir si las ruedas de molino tienen más sensibilidad que tú? Pues, bueno, esto es lo que hay que cargar, ¿eh? Sí, este es el baúl. Un baúl precioso, ¿verdad? Joder, con que no pesaba el dichoso baúl. Bueno, vamos, a la de tres, ¿eh? Cuidado. Niña aquí, a ver si te vas a herniar. Y ahora tienes unas ciertas responsabilidades. Mira, una, dos y tres. Espera, que voy a asegurar. No, no, déjalo ya, lo hago yo. ¿No decías que te dan miedo las alturas? Pues por eso, la vida es superación, tengo que vencer mis miedos. ¿Pero qué es eso que asuma por ahí? ¿Superecer una mano? No, no, es un guante. Seguro que es un guante. Hoy solo soy tu amigo de ocasión. Te enamoras, te enamoras, pero a la que el gran amor de tu vida se da la vuelta. Hola, has hecho un golfo. Es mi despedida de golfo, Sole. No, sí, estarás cargo de buenas intenciones, pero... Genio y figura. Tú lo has dicho. Ha llegado la hora de establecerse. Los años que vienen serán mucho más ricos compartiéndolos con otras mujeres. Ojalá. Ya he mareado mucho la perdiz con muchas mujeres. Yo creo que ya he cubierto el cupo de sobra, ¿no? Terapia de autoconvencimiento. Muy bien. ¿Le ponemos lechuga a la ensalada o tienes miedo de que mascare el sabor de la salsa? Yo puedo ser fiel. Estoy convencido de que en lo más interno de mi ser puedo llegar a serlo. Solo es cuestión de crear una relación lo suficientemente buena que no merezca la pena arriesgar perderla. No, si yo empecé mis dos matrimonios con la misma ilusión. Pero viví los adulterios de mi padre de manera muy traumática de pequeña. Y soy de las que necesita cambiar de sábanas muy a menudo. ¿Y qué tal? Perfectamente. Una vez te asumes, comprendes que la vida es de colores y que a ti te ha tocado uno que combina con todo. Yo dentro de 39 horas seré de un blanco inmaculado. No nos aburrimos. Estos dos ya deberían estar aquí. ¿Sí? Ah, Juan Luis. ¿Qué? Ya venís para acá, ¿no? Sí, vamos de camino. Nada, más cuatro calles. Os tengo preparada una sorpresa. ¿Una sorpresa? No lo sabes tú bien. ¿Y qué tipo de sorpresa? Ya, que si me lo dice ya no es una sorpresa. Tendré a tres guarras esperando para una noche loca. Pero qué mal pensada y qué retorcida eres, Susana. No, 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 no se te ocurra traer a Susana que se va todo a hacer espárragos, ¿eh? ¿Están esperando aquí mis amigas? ¡Las ninfóganas! No sabéis cómo están. No nos las vamos a acabar. Sí que has preparado tú la cena. Ya, pues nada, muy, muy, muy bien. Dejamos a Susana en su casa y vamos para allá corriendo, ¿eh? Mentira, es todo mentira. Oye, Juan Luis, necesitaremos que bajaras a echaros la mano con un baúl, ¿eh? Ya te contaré. Tú estate atento, ¿eh? Cuando toque el clasón dos veces, bajas. ¿Vale? Dos veces. Bueno, vale, venga, no os preocupéis. Pero venga, dos prisas, ¿vale? Ahora... No podemos meter un quedadero en casa, Jory. Lo mejor sería decirle a Manolo que enfile hacia la primera comisaría que se le ocurra. Primero tenemos que ver la cinta. ¿Qué cinta? La he cogido de la cabina de control. Aquí estará todo grabado. ¿Sí? No es el mío. Yo lo llevo. ¿Y este tampoco? Yo no tengo. Que no se le ocurra a ninguna de tus golfas meter las narices en el baúl, ¿eh, Manolo? Pesa como un muerto. Y que lo digas. Seguro que aquí no llevan más que ropa. No cotilles. A lo mejor es que Perla se dedica al narcotráfico. Bueno, venga, venga, vamos, rapidito. No nos están esperando. No puedo meter en un follón como este a Manolo y a Juan Luis. Tienes razón. Nos llevamos el baúl a mi casa y ya está. Y entonces complicamos a Rubén, a Katy, a Tony y a Juanma. Encubrir un crimen equivale a... Es muy... Oye, aquí dentro del baúl hay un teléfono. Sí, sí. Aquí dentro está sonando un teléfono. Eh, tonterías. ¿Tonterías? ¿Tanquira? No me... No me... No me... Es el baúl. ¿Y está muerto? ¿Pero cómo ha llegado hasta aquí? Le hemos metido nosotros. Yo solo le ayudé. Es que soy un caballero. No pensé que le fuera a hacer tanto daño. Ni... Ni yo tampoco. En el prospecto... Nos decía que tuviera contraindicaciones. Ahora que recuerdo decía que era peligroso para los que padecían... Oye, Jolly, ¿tú sabes si Eduardo sufría úlcera de estómago? ¿De qué estás hablando, tíos? Le queríamos gastar una broma. Sí, sí, le pusimos dos comprimidos de laxante en el café. Eso sí, el laxante era un poco fuerte. No sabíamos que era tan fuerte. ¿Y eso por qué? Bueno, pues yo qué sé. Pues por lo de siempre nos caía mal. Desde luego ahora nos cae mucho peor. ¿Pero vosotros no habéis clavado unas tijeras? En Jolly somos brutos, pero... Ah, ah, tenía unas tijeras clavadas cuando le administraste el laxante. ¿Pero cómo le vamos a dar un laxante a una persona que tiene unas tijeras clavadas? Como mucho un esparadrapo. Oye, por cierto, ¿qué historia es esa de las tijeras? Eduardo ha sido asesinado. Creía que lo había matado yo, pero ahora... Sí, claro, tú le clavaste las tijeras. Claro, fuiste tú. Y ahora nos quieres pasar a nosotros el muerto. Es que directamente, lo que se dice directamente, yo no le he clavado nada. Perdona. Me estoy poniendo muy nervioso. Hay que ir a la policía, insisto. Hay que ver el vídeo, primero. ¿Qué vídeo? Seguramente tenemos las imágenes del asesinato grabadas. Mira, yo me voy a Bruselas, ¿eh? Y yo a la isla de Aruba. Creo que hay unas ofertas buenísimas. ¡Quietos! Estáis los tres metidos en este barco. Y aquí nadie se abre hasta que no se decida qué hay que hacer. ¿Cómo que los tres? A lo mejor lo has matado tú. Yo... Te recuerdo que hace una hora tú tenías un ataque de amnesia con regresión a la infancia y no sé qué más. ¿Quién dice que no? Bueno, ¿qué? ¿Vemos el vídeo o no? ¿Y él? Y yo repito que hay que ir con cuidado, que están esas tres en casa. También tú eres más oportuno. Pero será posible encima de que me preocupe por los demás. Pues yo estoy tan acojonado que... que esta noche no me acostaría ni con Cindy Crawford que me lo pidiera de rodillas. Y una mierda. Bueno, ¿y por qué no le das una excusa elegante y razonable? Tú no conoces esas tres. ¡No me he bajado ya por la tercera copa! Te tengo dicho que tenemos demasiado alcohol en casa. ¡No te preocupes! Ella no debe quedar casi nada. Es que la ninfomanía da mucha sed, ¿sabes? Hola. Hola. Nos vamos de cacería. A ver si así Rubén se pone al día. Además, como Katy está dentro con su nuevo novio, pues tenemos que dejarles un poquito de espacio. Ay, Oli, Aníbal descansa como un bendito. Así que tú tranquila. Próximo hueletín informativo mañana a esta misma hora. ¿Y esto qué es? Esto es la... La ropa de Perla. ¿Vestidos? ¡Ay, a ver! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no le despiertes! ¿Y este qué hace aquí? ¿Qué le pasa? Pues que tiene una trompa monumental. Claro, como no hay manera de que yo ni le haga caso, pues... Demasiado buenos es con él. Eso, demasiado buenos. En casa no la metas. No, no te preocupes. Míralo. La verdad es que así dormido parece incapaz de hacer daño a una mosca. A mí me daba morbo, pero ya no. Por mí como si estuviera muerto. Lo de la borrachera cuela, ¿eh? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es meterla así directamente, sin más. Claro. Así las chicas no se dan cuenta de nada. Pero las despedís para que podamos ver el vídeo y tomar una determinación. Tan rando hasta el campo libre me aviséis. Pensábamos que no ibas a venir nunca. ¿Qué pasa? Que hoy es el cumpleaños de Joaquín, ¿no te acuerdas? Ah, sí. Y le hemos preparado una sorpresa. ¿Qué sorpresa, cariño? ¿Por qué habéis apagado la luz? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Lo hemos hecho bien, ¿verdad? Eramos la contraseña. ¿A tú? ¿Qué es lo que es tú? ¡Yo no! Os juro que hace 10 minutos no había ninguna de estas personas aquí. ¿Se imaginan? ¿Qué podíamos hacer? Cargar con el muerto, ¿qué es lo que hicimos? Y presentarle como un desgraciado mortal al borde del coma etílico. Si hubiéramos ido a la policía. ¡Anda que no insistéis! La verdad es que uno no sabe cómo va a reaccionar ante una situación tan terrible como esa. Nosotros hicimos lo que hacemos los hombres cuando estamos acorralados. Negarlo todo. Actuar como si no hubiera ocurrido nada. Mentir, fingir, disimular. O sea, cavar nuestra propia tumba. Este atún no puedes tomar eso. ¡Come, Oscar! No molestes. ¡Qué asco! ¿Te das cuenta? Cuando seas mayor, procura no beber. Así no darás nunca un espectáculo tan lamentable como el que está dando este chico. Yo creo que está muerto. No respira. No seamos vos, Oscar. ¿Qué iba a hacer un muerto en una fiesta? No dejo a los muertos. No tienen conversación ni nada. De verdad, Sole, que yo no tengo nada que ver en esto. Si todo esto lo han organizado a espaldas nuestras. Pero si yo me divierto. Y además, como no está el amor de tu vida. ¡Sorpresa! Te he engañado bien, ¿eh? ¡Pilar! ¿Tú también estabas en el ajo? Todos. Bueno, todos. Menos vosotros y Yoli. Para que no hubiera ninguna filtración no deseada. Susana, Susana. El baúl está en mi habitación, no te preocupes. Ya, y estas tres pilingües también tenían como destino tu habitación, ¿no? Estas son tres viejas amigas de Joaquín. Que también han venido a la fiesta. ¿Es pecado? Pues cuando hemos llegado una estaba en sujetador. Y la otra tenía puesto tu alborno de risa azul. Eso que te regalaron las niñas para el día del padre. Ah, mira, oye, si no te importa, voy a sacar a Eduardo de aquí. Es que me da no sé qué, verle así, ¿sabes? Aquí en medio de tanto jaleo, ¿eh? Oye, oye, si ya estoy acostumbrada. ¿Eh? Toma mi regalo. Ah, gracias. ¿No vas a abrirlo? ¿Abrirlo? Sí, sí, abrirlo. Claro. Bueno, es que estoy tan apabullado de verdad y tan emocionado que no sé. Espero que te guste. Sí, sí, me he hecho. Gracias. En el cuarto de Juan Luis hay un vídeo. Lo usa para ver películas de esas donde hay de todo en el vestuario. ¿A ti te gustan esas películas? A mí nada. Yo vine a escondidas y me dio por llorar. Es que tienes problemas de riego en un hemisferio cerebral. No sé, me da pena aquella pobre chica que no se quedaba satisfecha con nada. Esto, por menos de 200.000 prestas al mes, no baja, te lo digo yo. Bueno, pero repartido entre Teres, pues... Tú reparte todo lo que quieras, pero a mí no me salen las cuentas. O sea, que Joaquín gana más dinero que tú. Mira, eso es imposible. Yo soy una estrella de televisión desde hace más de 10 años. Sí, pues cobran más como estrellado, ¿eh? Que como estrella. Ya lo sé. Está claro que le has causado una... Profunda emoción, Bárbara. Desde luego. Mira, me parece de muy mal gusto. ¿Qué? Pues que se hayan traído a Eduardo. Es escotilla. Y en esas condiciones, además. Bueno, y ese pañarán es su problema. Nosotros no somos nadie para aconsejar sentimentalmente a la gente. Ya ves tú, yo estoy casado de boquilla. ¿Y tú? ¿Hace cuánto que no tienes un rollo bonito con alguien que te gusta? Mira, es que hay personas que vivimos siempre en desequilibrio. Yo soy así, lo he aceptado, me asumo. Tú, sin embargo, siempre estás en contra de la vida que tienes. Ojo, porque no tengo pareja, Juanma. Es tan difícil, soy tan raro. No nos pareces nada raro, ni mucho menos. ¿Verdad, Elena? Verdad. Raros los dueños de esta casa. ¿Ah, sí? ¿Tú te crees que es normal invitar a tres chicas como nosotras a una fiesta íntima y luego celebrar un cumpleaños con toda la familia? Vosotras vivís muy cerquita de aquí, ¿no es así? A 12 metros en línea recta, pero... ¿Por qué no nos llevamos un par de botellitas de esas y pasamos de este circo? Claro, esto es una lata. ¿Qué se puede esperar de una fiesta donde invitan niños? Solo falta que venga un payaso y repartan globos. ¿Entonces qué? ¿Convertimos Cortilandia en una velada realmente adulta? Avanzáis muy rápido y con mucha seguridad, pero en la dirección equivocada. ¿Ah, sí? Sí, cariño, sí. Él y yo somos gays. Ya empezamos. ¿Qué pasa? Que, chico, cada día hay más y así no hay manera. Yo creo que debe ser algo de la capa de zona que afecta a los hombres. Oye, ¿tenéis algo en contra de los gays? No, qué va. Si nosotras somos prácticamente ninfómanas. Lo único que... ¿Qué? Que encima hay más competencia. Tú no sabes lo difícil que es para una mujer de más de 30 años encontrar algo decente que llevas a casa. Pues ahí fuera hay uno que os puede interesar. ¿Quién? Si todos andan emparejados. ¡Eduardo! El moreno ese de las gafas de sol. ¿Por qué no lo pilláis entre las dos y os lo lleváis? Es un fenómeno, ¿eh? Da juego para dos, incluso para tres. Eso nos han dicho. Exactamente eso. Gracias. La intención es buena, pero está borracho. Y yo, como rachos... Su marido bebía. Y eso es de las pocas cosas que no soporto en un hombre. Pues lo agradecemos, cariños. Pero no estamos tan desesperados. Por lo menos tú y yo hemos ligado. Ay, me voy a ligar una buena trompa. A ver si le hago compañía, Eduardo. Ay, con eso no quiero tener nada que ver. Por mí, como si estuviera muerto. Sí, está aquí. Pues aquí, en casa de mi padre. Estamos en una fiesta. Mira, que si se lo pasa bien, no sé. Está borracho. ¿Qué, qué, quién es? ¿Alguien que quiera hablar con Eduardo? Sí, pero ya le he dicho que va atajado. Que va atajado. Anda, trae, trae, trae. Oiga, oiga, oiga. ¿Quién era? ¿Hombre o mujer? No sé, no se lo he preguntado. No se lo he preguntado. Oye, Juan Luis, Juan Luis. Ayúdame, macho. Perdona, cariño. Es que vamos a dejarle que durba la mona tranquilos. Vamos, vamos. Vamos a tu cuarto. Una mierda, patía, el tuyo. ¿A qué, bebé? El tuyo, el mío, el suyo. No, 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 lo echamos a los chidos. ¿Esta es sangre? Dios mío. ¡Cúbrela! ¿Qué? Sí, coño, cóbrela, 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 fútbol. ¿Papá, era sangre? No, no, hijo, no. ¿Entonces qué era? Mira, Aníbal, comiéndose el pastel, ¿eh? La última vez que me dijiste una mentira, tenías la misma cara que ahora. ¿Qué mentira te dije, hijo? Que papá Noel no era español. Perdón, perdón. ¿Qué le pasa? Que no sabe, bebé. Pero qué mala cara tiene el pobrecito, ¿verdad? Sí. Oye, ¿le habéis tomado el pulso? Sí, sí, claro. Yo soy médico. Y yo, árbitro, y los árbitros entendemos también de esas cosas. ¿Y qué vais a hacer con él? Pues, pues, ingresarle en cama. Mañana estará como nuevo. Claro, pero eso es una atrocidad. Lo que tenéis que hacer es que vacíe el estómago. Claro, que vomite. Mira, vamos a la cocina, le preparo una infusión y en diez minutos está como nuevo. No, 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 ni hablar, ni hablar. ¿Por qué no te vas al equipo de música y te pones algo de Leonard Cohen? Leonard Cohen, pues si yo odio la música de estudio. Mira, oye, en mi cuarto, chacho, hay una flauta. Cógelá, podrías obsequiarnos con un concierto. A ver, qué buen rollo, como en el metro. ¿Por qué no podemos verlo? ¿Por qué no, Tamara, ya te lo he dicho? Siempre me arroz, se lo come mi cuarto, ¿no? Antes era mucho más simpática y más sencilla. Pero claro, ahora que te has hecho una figura de la tele... Lorelai, mira, me da igual lo que pienses. Quiero ver una cosa, la quiero ver sola, ya está. Pues no te pienso decir cómo funciona el vídeo. Cuarto de Joaquín, no. Eso es, cuarto de Joaquín. Ay, Carmen, por favor, una lenta no, que te conozco y esto va a parecer un entierro. Nena, que las fiestas heterosexuales son un rollo. Pero se trata de que lo ha homenajeado baile, porque no es muy serio. No le vamos a poner una rumba. Joaquín, a bailar. Ay, sí, sí. Venga, que baile. No, 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 que no, que no. Que baile. Que soy un patoso. Que baile. Que baile, que baile, que baile. No, no, no. Es que no, es que no. Y ya está, ya. Lo siento, claro. Lo siento, lo siento. Tony, Tony, guárdame el sitio. Pero si hoy no hay baño. Ah, pero tú eres joven y puedes aguantar. Óyeme bien, recuerda bien. Disculpad si interrumpimos algo importante, pero es que este chico necesita la cama más urgentemente que vosotros. Estábamos hablando de los signos del zodiaco. Sí, y yo me fío mucho de los horóscopos. Hoy, por ejemplo, me anunciaban que iba a tener un día muy negro. Seguro que podéis hablar con más tranquilidad en el piso. Oye, le falta un zapato, a ver si le va a coger frío los pies. Ah, bueno, ya le taparemos con una manta, no te preocupes. Ala. Ya no, esto que estamos haciendo seguro que son años de cárcel. No, 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 no me asustes más de lo que estoy, macho. Imagínate que aparece la policía. ¿Y cómo vamos a explicar el traslado del cadáver y dejarlo de la casa? Nosotros no hemos hecho nada, pero si ha sido Joaquín y Johnny los que la han traído hasta aquí. Ya, pero lo tonto, lo tonto, nosotros nos hemos convertido en sus cómplices. Oye, yo me voy y cojo un taxi, me planto en un aeropuerto y pico... ¡No, no, no! Lo último que tenemos que hacer es huir. ¿No ves que eso nos señalaría como principales sospechosos? Oye, pues yo no estoy dispuesto a enterar a este, ¿eh? Ni a echarle en una masa de cemento, en una obra, ni a cortarle en pedazos, ni a hacer todas esas cosas que salen en las películas. Lo que tenemos que hacer es exigirles a Joaquín y Johnny que lo devuelvan inmediatamente a la tele o que lo devuelvan donde sea, para que se lo lleven de aquí. Pues vamos, vamos, aquí estamos esperando. ¡Espera, espera un momento! Piénsame. No puedo pensar, tengo los cojones por corbata y no me llega el oxígeno al cerebro. Dale. Vamos a ver, la fiesta acaba de empezar. Esto va a durar por lo menos hasta las cuatro o las cinco de la mañana. Uy, a esa hora ya me habré vuelto loco. Tenemos que conseguir parar la fiesta como sea. Le digo a Tamara que toque la flauta. Algo más drástico. Algo más drástico. ¡Ya lo tengo! ¡Fuego! ¿Pero tú qué quieres, que venga de encima a los bomberos? Si quieres te enseño a bailar. ¿Tú sabes bailar? Yo, chica, yo soy al baile loco José Dito Altorio. Con una sola diferencia. ¿Cuál? Que yo me arrimo más. ¿Quieres bailar conmigo? No, gracias. ¿Porque soy pequeña? No, porque soy molto patoso. Lástima. A mí los hombres con la llita en la barbilla me gustan mucho. ¿Qué pasa? ¿No bailan nadie? Nosotros no podemos. Estamos investigando un asesinato. ¿Alguien podría llevarme al baño? Depende. A lo mejor yo. ¿De qué depende? ¿Eres soltero? Sí. ¿Tienes novio a fin? No. ¿Y no te importa que las mujeres tomemos la iniciativa en el terreno amateur? Pues perdón. Entonces nos da un baño. ¿Lo veis? ¿Qué te pasa? ¿Estás tenso? ¿Cualquiera diría que has visto un cadáver? ¡Mamma mía! Aquí. Ya lo tengo. Les decimos que se ha terminado el papel higiénico. No, no, mejor, mejor. Un apagón. Fundimos los plomos y dejamos la casa a oscuras. No sé, no sé. Encenderán las velas. Les parecerá más divertido. Al principio a lo mejor, pero luego una voz sensata, la tuya o... o mejor la mía, propondrá como solución trasladar la fiesta al piso de al lado. ¿Qué te parece? Hombre, no es la pena, pero tampoco es para ponerse así. Tío, 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 ¿qué? ¿No he sido yo? ¿Ah, no? ¿No? ¿Ha sido él? La verdad he hecho. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué el difunto se ha peído? ¿Qué te lo digo yo? Espera un momento, Manolo, espera un momento. ¿Y ahora? ¿Qué, qué, qué me dices ahora? Será enlaxante. Igual está vivo. No es posible, si le acabo de tomar yo el pulso y no vamos a estar... ¡Se está cagando en nosotros, tío! Abre la ventana. A, 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 tómale el pulso otra vez. ¡Ah! Nosotras no hemos escuchado nada, ¿eh? Ni nos hemos enterado de nada. Nosotras eso nos vamos a casa tan tranquilas. Nos pillamos un taxi. Y oye, otra cosa mariposa, ¿verdad? Y si te he visto no me acuerdo. ¡Quieta! Como vuelvas a hacer eso te corto a daditos. No amenaces, que es muy feo. Y tú no muerdas, es inútil. ¿Tú te crees que eres el mateyson ese o qué? Pero se ha sido un mordizquito de nada. De nada, claro, de nada. Un poco más y me dejas asimétrica. Es que ha sido emoción. Estabas bailando tan bien. Yo, en el fondo, soy un romántico. Tú eres un cánigal, hombre. Vas a ver cuándo se lo diga mi padre. No seas chivata, tía. ¿Qué no? Soy un poco más generosa con las pasiones humanas. Yo no quiero investigar asesinatos. Yo quiero bailar. ¿Bailar? ¿Para qué? ¿Eso? ¿Para qué? ¿Para qué sirve bailar? Si no lo sabéis, es que soy muy pequeño todavía. De pequeño nada. Sé que bailar es para besarse. Para brazarse. Y esas cosas. Relaciones. Se llaman relaciones. Parejas, novios, matrimonios. Eso es un rollo. Cosas de chicas. Está bien. Juguemos a los asesinatos. Totalsitos contra uno. Lo que hay que descubrir es quién mató a Eduardo. Tu padre. Mi padre, ¿por qué? Porque está enamorado de mi madre. Además, tiene cara de compadre. Eduardo le sobraba y se lo ha cargado. Mi padre no hace esas cosas. Mi padre da dinero para la Cruz Roja. Igual ha sido tu madre. Mi madre no tiene pinta de asesino. Pues mejor, las felices son los asesinos los que no tienen pinta de ser asesino. ¿Qué pasa? Nada. 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 ¿Habéis hecho algo malo? Nosotros no. Nosotros nada. A lo mejor tú. ¿Yo o qué? Mamá, que tú no has matado a Eduardo. ¿Qué? ¿A que sí que le has matado porque era un impedimento para casarte con el padre de este? Nadie ha matado a nadie. ¿Qué tonterías decís? Eduardo está muerto. Yo lo he descubierto. Eduardo está bebido. Eso es todo. ¿Y la sangre qué? La manchota roja que hay en el sofá. Cuando uno bebe, pues se suda mares. Y además hay gente que tiene una transpiración ni écida, así fuerte. Seguramente Eduardo con el sudor ha destiñado la camisa y le pasa el sofá. Alá, y ahora al salón a bailar un poquito. Ya no pensar cosas raras, ¿eh? Tiene una tinta de culpable que no puede con ella. Chica, no bailas nada. Es que estoy muy cansada. ¿Sí? Pues fíjate yo. Con la embarazada que estoy. ¿Te he dicho que estoy embarazada? Sí, sí, sí. Enhorabuena. Claro que tú ya sabes de esto. Es una sensación tan, no sé, tan, tan como... Indestructible. ¿Eh? Sí, esa es la palabra indestructible. Claro que vosotros no os interéis de nada. Eh, mira, Esther, si te vas a poner tan insoportable, me da tu un cojín a la barriga y me declaro tan embarazado como... Joaquín, necesito que me ayudes. ¿Qué? Espera, que acabe la pieza. No puedo. No, 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 no puede. No puede. ¿Carlos? Bárbara. Carlos, estoy enamorada. Creo que soy la víctima de mis propias maniobras. No pasa nada, Bárbara. A todas las grandes mujeres les ha ocurrido lo mismo. Creía que estábamos todos. Igual es algún vecino cabreado. Te acompaño. ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? Eduardo. Soy su mujer. Sé que está aquí. Le llamé a su móvil y me dijeron que había bebido y que... ¿Y qué? Pues que he visto el vídeo. ¿Y? Tienes que verlo. Johnny, me estás sacando de mis casillas. ¿Quién ha sido? Dímelo. Es que no lo sé. A simple vista parece que vosotros tres. ¿Nosotros tres? ¿Quién es? Pues tú, Juan Luis y Manolo. Me estás diciendo que lo que se ve en el vídeo es a Manolo, a Juan Luis y a mí... ...asesinando en plan grupo a Eduardo. Hola. Hola, hola. Estoy esperando a que salga también del baño. Ah. No creo que tarde mucho. Pues bien. Hace un momento estaba por aquí. Pues yo siento que le ha ocurrido algo. ¿Qué le va a ocurrir? Una trompa. ¿Qué le va a ocurrir? Nosotras somos muy discretas. Yo he estado enrollada con mi jefe cinco años y nadie se enteró. ¡Silencio! ¡Está vivo! No jodas. Habrá sufrido un estado cataléptico, una parada respiratoria, yo qué sé. A lo mejor con tanto meneo lo hemos revivido. Hay que llamar a un ámbulo. ¡Se carga ahora mismo! Y Joaquín no tiene teléfono en la habitación. Ese, 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 por hablar es... Contesta. ¿Nosotras? ¿O una de la dos? Yo no, yo no. Pues me toca. ¿Sí? Es una señora. Pregunta por su marido. Yo... Yo estoy mareada. Cuelga. ¿Qué? ¡Cuelga! ¡Que pulse ese botón rojo! Y ahora llamo a la ambulancia. ¿Yo? ¿No eres enfermera? Sí. Pues eso. La herida parece limpia y no muy profunda, por suerte. Oye, ojalá se salve. Pero aunque esto ocurra, nosotros estamos brincaos, tío. Tú, tráeme del cuarto de baño algodón, vendas, agua oxigenada y un desinfectante. Voy a ver si corto la hemorragia. La ambulancia ya está en camino. Oye, cuando llegue nosotros tenemos que despistarnos, ¿eh? No sé. ¿Pero cómo que no? ¿Pero qué explicación le vamos a dar? No sé, Manolo, no sé. Yo estoy con esto ahora. Bueno, pues muy bien. Tú, tú haz lo tuyo, que yo hago lo mío. ¡Cállate! ¡Manolo, manolo! Adiós. Es normal que no te acuerdes. Estabas en plena amnesia. Mira, aquí es cuando me pusieron el alaxante. Y aquí, aquí es cuando tuve la bronca con él. Mira. Lo que está claro es que tú no le mataste. Ya, me he quitado un pesado encima que no veas, pero fíjate ahora. ¿Somos nosotros? No se parece. Pará, pará, pará. Marta. 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 Sí, Marta, sí. ¿Dónde está mi marido? Le ha ocurrido algo malo, ¿verdad? Caminando la conga del Jalisco. ¡Uy, nada de grupitos! Están aquí todos a bailar. ¿Vamos a bailar? Caminando, la conga del Jalisco. ¡Va y viene caminando! ¡La conga del Jalisco! ¡Va y viene caminando! ¡Ay, qué bien, más mal grupo! ¡Venga, vamos, cuatro más aquí a la conga! ¡La conga del Jalisco! ¡Va y viene caminando! ¡Es que no, que él no puede! ¡Es que está muy mal! ¡No se parece! ¡Ja, socorro! ¡Ja, socorro! Es mentira que los hombres seamos valientes. Está comprobado que, por ejemplo, en una guerra, un hombre realiza un acto heroico cuando está tan aterrorizado que solo es capaz de superar su miedo con una locura. Así que, caretas fuera, señores, y asumamos que los hombres somos cobardes por naturaleza. Y nosotros no somos una excepción. Por lo tanto, como somos muy hombres, media España lo sabe, Pues también somos muy cobardes Esta cobardía fue la que nos empujó a abandonar nuestra casa Aprovechando el apagón Y refugiándonos provisionalmente en el apartamento de Sole Una de las ninfómanas Dejando a Jolly con la responsabilidad de Eduardo, por supuesto Al fin y al cabo en el vídeo quedaba claramente probada su inocencia Mientras nosotros en el mismo vídeo Aparecíamos como tres miembros activos del sindicato del crimen Intento de asesinato con arma blanca Intento de ocultación del cadáver Y por último, insistencia en el homicidio Provocando fuertes diarreas en la víctima ¿Qué? ¿Qué os parece? Que sois culpables ¿Mujer? ¿Ah, sí? ¿A bote pronto? Pero si este le curó y llamamos a una ambulancia Arrepentimiento ¿Y el móvil? Lo he traído Ah, pero no, el móvil del crimen Estáis cargados de móviles, sobre todo tú ¿Yo? Dios mío ¿Alguien sabe que estáis aquí? Solo Jolly Solo Jolly Jolly y nadie más Espero que no diga nada Pero no os podéis quedar aquí mucho tiempo Nosotras podemos salir muy perjudicadas Tienen razón ¿Y si damos la cara de una vez? ¿Qué? Sí, nos presentamos en una comisaría y damos la cara ¿Y el vídeo? Yo sé positivamente que yo no he intentado matar a nadie Con eso me basta ¿Estás seguro? Pues claro que sí ¿Tú no? Yo no me acuerdo de nada Manolo, tú sabes perfectamente No, 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 no Yo estoy esperando que suene el despertador Estoy seguro que esto es una pesadilla Valiente ayuda, soy el uno y el otro Oye, podría comer algo Es que a mí con los nervios me entra, me entra mucho hambre Si yo tuviera un par de huevos ¿Qué? Me haría una tortilla francesa Sí, José, ahí está la nevera ¿Qué vas a hacer? Escuchar los mensajes del contestador Estoy parada Tengo algunas ofertas de trabajo Supongo que puedo, ¿no? Sí, claro, sí ¡La policía! Son las cuatro de la madrugada Estás solos, solo puede ser la policía Me dará tiempo a hacerme la tortilla ¡Abre tú! ¡Joder, siempre yo! ¿Por qué? Porque eres la más alta ¡Vosotros esconderos! Que no, esconderos Soy yo ¿Tienes policía? Tengo pinta de ser policía Mi cuñado no tenía pinta de pirómano Y como la casa, una casa preciosa De esas adosadas Mi hermana y mi sobrino se salvaron por los pelos ¿Dónde están? En otro dosado Tía, digo los fugitivos En América, te lo juro, yo vi la película Oye, que soy yo, que soy Rubén Rubén ¿Cómo has sabido que estábamos aquí? Le ha dicho Yoli ¿No decías que no iba a decir nada? Tranquila, que solo lo sé yo Yoli no puede ponerse en contacto con vosotros La policía la tiene aislada La están bombardeando preguntas Pobrecilla Han registrado toda la casa Me ha dicho que ha sido imposible evitar que se llevara en el vídeo ¿Y Eduardo? Eso ¿Qué se sabe de Eduardo? Buenas y malas noticias, tíos ¿Qué? Vamos a ver, Eduardo se ha recuperado sin problemas Y según parece ha hecho unas primeras declaraciones En las que os acusa de intento de asesinato ¿A nosotros? ¿A los tres? ¿Esto es un complot? Van a por nosotros Está claro que alguien nos ha suplantado sabiendo que había una cámara grabándolo todo Bueno, ¿y este por qué miente? Pero, pero, ¿por qué dice que hemos sido nosotros? Si él debe saber perfectamente que no hemos sido nosotros Esto es un chanchullo suyo Un autoasesinato Para joderme Sí, y de paso jodernos a nosotros Sí, ya, ya, Pepe Pero, ¿cómo se demuestra? Es indemostrable Al menos por ahora Tenéis que buscaros un buen abogado Ah, no, 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 ni hablar Necesitamos tiempo para desinmasterar este tinglado Sí, seguro que en cuanto salgamos a la calle no nos detienen Y si nos pillan, ya le hemos liado Porque una vez en la cárcel, a ver quién nos saca de ahí Tú no has visto esas películas americanas, terrores judiciales Ay, no, 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 yo, yo, yo no voy a la cárcel Allí se come muy mal y además hay muchos hombres Seguro que no nos llevan en la ducha Mejor en la ducha que en cualquier otro sitio Lo digo por el jabón, ayuda No seas desagradable Chicos, hay que escapar Sí, sí, pero ¿cómo? Conoce nuestra identidad Tú eres popular, sales en la tele Ya no te pensemos, pensemos No nos aturdemos A ver si a alguien se le ocurre alguna idea Hola, soy Sole, déjame un mensaje Hola, Sole, cariño Lo del trabajo sigue chungo Nada serio, nada de tu categoría Hay una chorrada que te la digo por decírtelo todo Aunque sé que no te va a interesar Es en Lanzarote, en las Canarias Ya sabes Pues sí, lo han adivinado ustedes La idea estaba en el contestador Una idea que nos evitó la violación en la ducha Pero que por poco nos aboca a un sinfín de violaciones Menos salvajes, pero horriblemente mucho más indignas si cabe A Sole le ofrecían un trabajo como animadora en un hotel de Lanzarote El puesto era suyo si conseguía convencer a Lola y a Elena O sea que se necesitaban tres personas ¿Tres? ¿Les dice algo esa cifra? Menudo lío, Yoli Sí Pero bueno, ¿cómo se os pudo ocurrir semejante disparate? La culpa fue mía Sí, bueno, pero ellos... No fue mía Pensaba que le había matado Tampoco entiendo cómo nos disteis cuenta de que estaba vivo Y Juan Luis No me cabe en la cabeza Él tenía que haberse dado cuenta Te juro que no respiraba No tenía curso Incluso parecía que estaba quedándose frío No sé qué pensar Yo tampoco Te van a retener aquí hasta que no digas dónde están Pues no lo sé La policía piensa que sí No se equivocan Sinceramente yo también pienso como la policía No sé dónde están, Pilar Lo único que sé es que son tan inocentes como yo Bueno Por lo que me han dicho Eduardo no quiere presentar ningún cargo contra ti Esto mejora tu situación Pero hasta que el asunto no esté arreglado El juez exigirá una fianza para sacarte de aquí Ya Y no te puedo asegurar los días que se va a demorar todo esto ¿Quieres decir que...? Que te vayas mentalizando a pasar 48 horas como mínimo aquí ¿Y de dónde voy a sacar el dinero? Yo me ocupo Gracias He pasado por situaciones peores en mi vida, Pilar No te preocupes Yoli, ¿estás al 100% segura de que no fueron ellos? ¿Qué pasa? No, 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 no hagáis tonterías Me estáis asustando ¿Qué vais a hacer? Ven para acá, ven para acá si eres hombre ¿No seas absurdo? Seguro que tú sin barba eres tan guapo como Tony Curtis No, no, yo sin barba estoy fatal Además, llevo detrás de ella desde que me casé Y ninguna mujer me va a mirar a la cara si me quitáis la barba, por favor No, no, no Si ahora no se tienen que fijar en ti las mujeres, Totten Si ahora se abre un nuevo mundo de posibilidades para ti Y vas a desperdiciarlo por cuatro pelillos de nada ¿Eh? ¡No por él! ¡No! 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 Perdón, ¿se habéis llegado ya a la dios de Madrid? Hace rato ¿Han visto a estas tres muchachas?